Si las flores que bordean los caminos mañana se secarán, guardaría en el corazón esa flor Que tus ojos encendían cuando yo tanto te amé en el fascinante país de aquellas primaveras Pequeña flor de amor que siempre nacerás para mí Si la vida me llega a traicionar serás mi felicidad, pequeña flor En mis veinte años un rato me detendré y respiraré lo que tanto amé En mi corazón siempre florecerá un gran jardín de amor, pequeña flor Si las flores que bordean los caminos mañana se secarán Guardaría en el corazón esa flor que tus ojos encendían cuando yo tanto te amé Guardaría en el fascinante país de aquellas primaveras Pequeña flor de amor que siempre nacerás para mí Si la vida me llega a traicionar serás mi felicidad, pequeña flor En mis veinte años un rato me detendré y respiraré lo que tanto amé En mi corazón siempre florecerá un gran jardín de amor, pequeña flor En mi corazón me quedó mucho más